Edwin Molina con latinpost.com Edwin Molina con latinpost.com Edwin Molina con latinpost.com Edwin Molina con latinpost.com El público yo creo que nos recibió con cierta curiosidad y apertura, como que vamos a escuchar, a ver de qué se trata. Lo curioso fue más convencerlos de que mi trabajo yo sí lo hacía porque me gusta, porque sé y porque me había ganado el lugar y eso requirió más tiempo. Creo que si tú eres un hombre que te sientas frente a la cámara y hablas de un deporte, la persona que te está viendo por primera vez asume que tú sabes de deporte. Las mujeres todavía tenemos que demostrar que realmente sabemos y por eso estamos allí. ¿Es el aniversario de República Deportiva? Sí. ¿Estoy con 15 años? 15 años cumplió. Y, I mean, the ride, el jalón, como lo largo, lo que empezó como un experimento. Ahora es a teenager. Ese programa de República Deportiva ha tenido ya algunos cambios y algunas evoluciones. Yo tuve la fortuna de ser iniciadora de República Deportiva en sus primeros 13 años. Ahora cumplió 15 años y reconozco que tuvieron la amabilidad de invitarme para el cumpleaños de los 15. Pero como ahora estoy acá en ESPN y representando a ESPN, en realidad pensé que no era ya el mejor momento para hacerlo. Especialmente porque estábamos prácticamente a unas horas de estar en este gran evento que es Love Front, donde uno viene aquí justamente a reforzar la idea de que las personas pues se queden en ESPN porque aquí estamos todos trabajando. Y en ESPN para mí ha sido una evolución muy importante. Para mí ESPN es como haber llegado a las grandes ligas. Sí, sí. Entonces, digamos, uno sabe que llegó el momento de hacerlo, pero igual es doloroso. Entonces pasé un proceso, digamos, de recuperación, de haber dejado mi casa. Yo estoy muy agradecida con Univision. Me dio todo lo que soy hasta ahora porque ahora con ESPN estoy empezando una segunda parte de mi carrera. Pero mi primera parte de que es Rosana Franco en el mundo de los deportes, pues me lo dio Univision. Me permitió darme a conocer. Tiene una audiencia increíble, millones y millones de personas, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina y Europa. Y bueno, eso voy a estar eternamente agradecida. Y ahora que, como te digo, una vez pasado el proceso del divorcio y la cuestión emocional, pues tú imagínate como, ahora sí, que como novio nuevo. ¡Feliz de la vida! ¡Feliz de la vida ahora con ESPN! Y también, igual que con novio nuevo, veo todo un panorama romántico y maravilloso, color de rosa, y que pinta muy bonito y que esperemos que dure muchos años. Muchas gracias. Lo agradezco, gracias, muchas gracias.